Agarto, muchas gracias. Bueno, desde la esplanada del Palacio 6 de Julio, porque el conflicto de salud municipal continúa justamente y ahora están manifestando estas cosas. 107 los diferentes dispensarios, también por los oficiales municipales, están aquí con el rostroamiento. ¿Cómo continúa la situación, puntualmente? La situación continúa en lucha. En este caso, tratando de corregir un agravamiento de la situación general de salud. ¿Por qué lo consideran un agravamiento? Porque ya en la época de Yacomino, la salud municipal estuvo sumamente deteriorada. Entre otras cosas, por ejemplo, con los compañeros que hoy, esta gestión hace 7 meses que no les paga. Había prometido del Ejecutivo regularizar la situación ya de lo que es el artículo 8 y 9. ¿En qué situación están? Bueno, la promesa está referida a que quieren seguir cumpliendo pasos burocráticos, que falta firmar no sé qué documento, que falta presentar no sé qué cosa, para que cobren. Pero en realidad lo que se paga es horas trabajadas. Y la municipalidad hoy dispone, en su Departamento de Recursos Humanos, de todas las planillas que dicen todos los días que los compañeros fueron, trabajaron y firmaron. Que paguen eso. Las autoridades también decían que hubo mucha gente, digamos, en el artículo 8 y 9, que no terminó los trámites y por eso por ahí también era una trama de recibir el sueldo, cobrar, digamos. Claro, pero ese es justamente el punto. Eso, aunque no hayan terminado los trámites, una de las cosas que se hicieron fue trabajar. Y en ese trabajo estuvieron tratando de disminuir el déficit que viene trayendo ya de la anterior gestión. ¿La atención resentida? Sí, la atención está resentida como te imaginas en todos lados, porque está resentida en los hospitales infantil, municipal y del sur. ¿Dónde van a marchar ahora? ¿Hacia dónde van a marchar? Y ahora vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta por acá. Lo que queremos es que la población sepa que no estamos luchando para molestarlos a ellos. Estamos luchando porque a ellos los viene molestando una cuestión equivocada. Gracias, Miento. Muchas gracias. Gracias. Lagarto, entonces la situación que se está viviendo justamente en la emplanada de julio, con el abrazo solidario por parte de salud. Decíamos recién, hay gente del centro de oncológico municipal, como también del 107, adhieren también obviamente todos los dispensarios y los hospitales municipales. Bueno, vemos presencia de un fuerte operativo policial ya custodiando las puertas del municipio. ¡Gracias!